Hemos tenido hoy una barca efectivamente de pesca donde han llegado 101 migrantes y es una novedad que evidentemente ha sorprendido a las fuerzas de seguridad y a nosotros cuando ha ocurrido. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esas claves. La atención humanitaria primero. Después, las fuerzas y cuerpos de seguridad intentar, como se está consiguiendo, detener a los patrones que son representantes de esas mafias que se lucran con la necesidad imperiosa de buscar un futuro mejor de quien más lo necesita.